Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en cualquier Android. Aquí tenemos Nokia 5.3 con el sistema Android 11, pero no pasa nada. Bueno, en cualquier Android hay que hacer lo mismo, abrir la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la opción Aplicaciones y Notificaciones, en este caso es la tercera, creo que en cada caso es la tercera. Y bueno, aquí pulsamos Avanzado para ver más opciones y de aquí elegimos Acceso Especial de Aplicaciones, es la última opción de aquí siempre. Y bueno, ahora buscamos aquí Instalar Aplicaciones Desconocidas. Y bueno, aquí aparece la lista de Aplicaciones, podemos dar permiso a cualquier aplicación aquí. Pulsamos por ejemplo Google Chrome, activamos esta opción aquí a la derecha y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te voy a meter comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!